Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast. El número 77. Les habla el edu arroarcangelx y del otro lado el bayou. ¡Feliz! ¿Qué tal, señor bayou? Tercera temporada. Tercera temporada. Sí, la temporada. ¡Hemos durado, weón! Tenía pensé que íbamos a entrar en el tercer año haciendo el podcast, weón. Tenía pensé que iba a haber tres años de pandemia. Bueno, sí, la weón es bien clara. Weón, el podcast se fue de vacaciones, guerra. Sí, traímos la tragedia al mundo. Así que este podcast tiene que seguir, weón. Oye, ¿qué tal las vacaciones? O sea, las vacaciones del podcast. Escuchas, como que fue trabajando. Bueno, yo tuve hartas vacaciones. Porque tú estabas entre medio de vacaciones, entre las vacaciones cuando grabamos los últimos capítulos del podcast. Pero así es que no vi nada, weón. Ah, sí, ahora que me acuerdo, sí, sí, vi una película también, repetía, Rescate en el Barrio Chino. Pero así como que no vi ninguna película, como que no vi, a ver, películas, no sé qué pasó. Vi poquito, vi poquito en realidad. He visto más, un poquito de series salpicadas. Ah, series. He visto un poquito de anime también, leí un poquito también. Pero todo salpicado. Sí, sí, yo también tengo como unas lecturas por ahí, series, que tampoco, creo que no sé si termine alguna, porque tengo una media, pero así termine alguna. Pero también poca película, no, estaba como que ahora, pre, pre Oscar, me voy a poner la fila. Ahí me voy a poner la fila y voy a ver todas las filas. Que vi la lista de películas de los Oscars y fue como, visto como todo. Encima de todas las filas, lo bueno es esos marigones, porque la academia es como, vea, ¿cuánto dura está, vea? Un minuto y medio. No, no, esa no. Esa fue tres horas. Esa, esa, esa. Para que lo puedas cagar viendo películas. Sí, todas las weas duran más de dos horas, güey. Como el hoyo, güey, me carga esa wea que dura un tanto. Oye, como ya va a ser como una tradición si este podcast perdura en el tiempo, ya que nada se te va. Hoy día vamos a hacer nuestro In Memoria y vamos a recordar a todos los personajes del mundo, normalmente del espectáculo, del cine, de la serie. La música de repente también. Que se fueron el año pasado. Que se los llevó, tatita Dios, a actuar, producir y todas esas cosas en el cielo. Así que démosle para que este sea un capítulo de partida cortito. No tan largo. Oye, aclarar que el podcast ya ahora se toma su... ya que estamos consolidados, se toman ciertas licencias y ahora lo más probable es que salgan como dos capítulos al mes. No creo que salgan cuatro como antes. No. A más tres, pero no van a salir cuatro capítulos ya, porque igual es pesado, editar es pesado todo el tema y aparte que en vacaciones tenía como que iba a querer hacer un icono nuevo, cambiar algunas cosas y no hice ni una wea. Entonces, puta, vas a tener que hacer cagar de aquí a sacar el podcast de tratar de mejorar eso. Así que, oye, mira, la primera persona que me sale es la Betty White. Ah, de verdad. Betty White que falleció a los 99 años. Me encantaría llegar a los 99 años. Es consciente que me pueda valer por mí mismo. Oye, vivió lo mismo que la vieja. ¿Cómo? Vivió lo mismo que la vieja. Ah, ya. Y murió el 31 de diciembre, wey. Verdad. Se me habían olvidado eso, pero sí. Sí, fue de las pocas muertes que vi en Twitter. Así como que la gente habló algo. Le cagó todo el año nuevo a los familiares. Ah, sí. Murió. Y era conocida por una serie. Las chicas del año dorado. Sí, de todas las que eran. Yo la veía en el canal 13, nada, en esa serie, parece. Sí, bueno, y otra. Y otra. Me imagino que hizo otra. Película, otra. Otra. Tiene que actuar en otra serie. Pero es como que esa es como la más clama. Oye, también murió un director de cine. Jean-Marc Vallée. Que en el 2013 dirigió Dallas Buyer Club. Esa película en que ganó a Mejor Actor el. Ah, se me fue el número. Murió. Esteban también. Murió. Murió el 26 de. Murió el 26 de. De diciembre. Ah, aquí voy a buscar el nombre del actor. Aquí actúa el. Matthew McConaughey. McConaughey. Ese güey. Ese güey. Estúa en esa película. Dallas Buyer Club. Ah, el director de esa. Murió. Sí, el director de esa película. No la he visto. Pero la tengo ahí. También. Bueno. ¿Qué más dirigió? Esa ganó un Oscar parece también, po. Pero en esa. Sobre todo porque. Es recordado porque. Le quitaron otro Oscar a DiCaprio. Sí, pero eso es. Es recordado eso. Esa película. Pero yo no la he visto. Yo tampoco la he visto. Y me acuerdo que tenía ganas de verla. Sí, porque. Dice que es buena. Sí. Dice que es buena. Ah, y murió a los 58 años. Murieron a los 58. No dice por qué. Estamos buscando aquí. Al tiro. Quiero saber. ¿Qué? Accidentes automóvilísticos. ¿Qué le pasó? ¿Quién más tengo? Dame un segundo. Dame un segundo. Que aquí. Tengo que ir buscando. Ah, güey. Cantante. Murió don Vicente Fernández, güey. También. Sabe de película. Puta. No hay viejo que no conozca a Vicente Fernández. Ni uno. Ni uno. Yo en mi tierra, güey. En este güey. En la ley. Sí. Balazo, caballo y harto ranchera. Sí. Murió a los 81 años. 81 años murió en el hospital de Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Muchito Jara. Puta. Una leyenda de la música en México. Don Vicente Fernández. En todas las zonas de Campo de Chile también. Sí. Más que el viejo de esos películas también. Si tenía su facha. Era facherito. Sí. Oye, también murió Anne Rice. La escritora. Autora de entrevista con el vampiro. ¿Verdad? Sí. La escritora murió el 11 de diciembre. Sí. Se nos fue. Nunca he leído ningún libro de ella. No. Pero vi la película. Pero igual se conoce esa gaya porque siempre hacía como historias de vampiros y como que odiaba los fanfics. Casi tengo entendido. Ah, no sabía eso. Chosa. Cagó la Francisca Solá. Igual. Tienen a el fanfics. Bueno, es que hay gente que se ha dado a conocer por los fans. Igual que es la de las 50 sombras de Grey. Son buenas y son famosas por los fans. ¿Quién más tenemos? No, esto es bueno. No lo ubico bien. Ah, me faltó acá. Rapero. Ah, mira, murió Stephen Sordegay. Total, sorry. Mi inglés no ha mejorado. Este fue un celebre compositor. Que hizo la música de Swintod. Esa hueá del... Sí, sí, cacho. Del Johnny Lee. Del Barbero. Sí. Into the Wood hizo una... Y otra hueá más, pero me acuerdo porque... Acuérdate que esa banda sonora está hecha toda con el... Con ese tema de la muerte, vos. Sí. Está toda hecha más el tema de la muerte. Se me olvidó el nombre. ¿Quién más? Ah, murió también uno de los... Miembros fundadores de V40. Terrence Wilson. Seis de noviembre. Me acuerdo porque tienen como un tema... Como un tema conocido, esos hueones. V40. No, me los cacho. Que no caché porque no... Sí, sí, yo creo que es eso. Sí, el tema es... Ah, no, no voy a hacer ninguna canción, ni voy a tararear, ni una hueá. Que después... Me hagan a hueá. Ah, también murió el James Michael Tyne. Que es conocido como Gunter o Gunter. De la serie Friance. Me imagino que era un personaje que aparecía... Sí, era un gallo que trabajaba como en el café donde se juntaban. Sí, pues yo no. Friance, como aquí vimos. Y poco Friance. Y las veces que lo vi lo vi en el TVN, pero nunca me enganchó tanto. No, yo sí lo vi en el TVN, todavía siempre. Y murió a 59 años y para variar, puta, cáncer. Sí, pues. De próstata. Tenía miedo al dedito. Tenía miedo al dedito. Sí, mala. Sí, hay varios que estuve leyendo cáncer. Sí, la hueá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Peter Scolari, un actor. Que saltó a la fama junto a Tom Hanks. Y murió el 22 de octubre. Tendría que buscarlo. Lo más probable es que siendo carita joven. Decía, ah, ese hueá murió. Ah, murió con Lee Power. Que en alguna... Ese hueá ya más político. A los 84 años, COVID-19 se lo llevo. ¿En serio? Sí. Sí. Como que ya era raro ver famosos que murieran de COVID. Sí, pero aquí hay algunos. Hay algunos, pero no todos los he nombrado. Porque hay unos hueá que son como famosos en la India. Y no veo casi nada de película. Lo más indio que he visto es Landon Miller. Lo más indio que he visto. Que además es hollywoodense. Sí. Sí, en todo caso. Apropiación indebida. Cultura. También murió un loco. Bueno, no lo cacho. Pero este hueá se llama Mark Pilcher. Y este hueá fue... Es un galano donado, estilista y diseñador de maquillaje. Y murió en octubre. También por COVID-19. A los 53 años. Y murió semanas antes. Y semanas antes el hueá había ganado un Emmy por la serie Bridgerton. ¿Caché esta serie? Una serie de Netflix. Ya. La Maika la estuvo viendo y yo también me pegué una... Estuve mirando un poco. Donde los protagonistas son negros. En la época victoriana inglesa. Ah, ya. Una hueá imposible. Esa serie de clases que sí. Esa hueá no va a pasar nunca. Sí, sí. Ahora sí me cacho. Porque son esas series que tienen ese tema. Que son protagonistas. Son hueá que difícilmente iban a ser protagonistas. Pero mal. Hace 53 años, hueá. Se lo lleva a una enfermedad que no existe. Terrible. Terrible. No, no, no. Ah, murió un hueón. Murió otro actor de Willy Garson. Que es bueno. Trabajó en serie y película de Sex and the City. Pero puta, Sex and the City. Serie y culé que nunca... La primera vez que vi no tenía sexo y la chai. Chao. Te da me acuerdo. Como cuando la vi en la primera vez en la red. Y fue como la serie culé mala. De City Caleta. Sex, nada. Era muy mal eso, hueá. No era para mí. No era yo el... Oh, murió Art Metrano. Art Metrano era un comediante. Pero era el capitán de policía Ernie Mauser. Del Bloca Academia de Policía. No era el Paco. Era como el hueón. No era como el Paco Razo. Que era el viejo que andaba con el otro cabrón. Sino que era el que estaba arriba de estos hueones. Que era como el que manda más. Y murió a los 84 años. Loca Academia de Policía. Una película culé buena, hueá. Sí. TVN. Y ver a Mahoney. Con el negro. El negro se mandaba. Y los medios sonidos, hueá. Que hay locos con el hueón haciendo sonidos. Sí. El Hightower. Y yo cuando era chico ya. Pensaba que el hueón hacía en los ruidos. Después cuando ya más cabros pensé. No, esos ruidos deben ser mentiras. Y después ya de viejo. Como ese. Y los ruidos son de verdad. No sé por toda la etapa. Una vez no hizo un... Sí, en un programa de... Tocó una canción como de Let's Seve. El culiado hizo toda la guitarra. Toda la hueá. Fue malo yo. La cagó. Las novias que estuvo. Muy contentas con el hombre. Oh, murió el Michael K. Williams. El hueón que actuó en The Wire. Que era Omar Little. ¿Tú viste The Wire? ¿Te acordás del personaje de Omar Little? Sí, sí, verdad. Sí, supe que se murió. Sí, verdad. Ese sí que no lo sentí. Igual, murió el 6 de septiembre. La hueá. A los 54 años. Pero la hueá que me dice así como. Murió por una sobredose accidental. Así como. Ah, no. Sí, se le pasó la... No, era drogadicto. Pero se le pasó un poquito la mano. Hola, hueá. Sí, qué bueno es personaje. Qué bueno es personaje. Sí. Le ha mandado el medio jale. Qué más, qué más, qué más. Ah, murió el Charlie Watts. Baterista de The Rolling Stone. A los 80 años. Murió en agosto. ¿Era viejito el guay? Sí. No, ya estaba pedido. Pero le ponía... Eso, anda a saber cómo era su juventud. Oye, también murió Dusty Hill. Bajista de ZZ Top. ¿Te gustaba ZZ Top? No. No, he hecho algunas canciones nuevas. No, es como que... Para mí es como... ZZ Top, pero yo se ve la mente... Ajá, ajá. No, The Creedence. De Creedence. No, The Creedence me gusta. Me gusta harto The Creedence. Pero ZZ Top no. Sí, la de Creedence la idea. Pero tiene un tema famoso, eso es bueno, ¿cierto? Ajá, ajá, ajá. Tanatatatatatarana. Ah, ya. ¿Quién más murió? Hoy murió un zentador. El tema alegre. De podcast. ¿Quién se murió? Hay que recordar a esta celebridad. Sí. Es un homenaje que estamos haciendo. Nos estamos celebrando la muerte. No, nos estamos riendo que lo parezcíamos riendo. Murió un fundador de la banda de heavy metal de Slim, ¿no? No, el vocalista. Uno de los fundadores de Joey Jordison. A los 46 años. Joven es culio igual. Pero se lo llevó porque era muy satánico. Oye, murió el papá de Robert Downey Jr. Que era Robert Downey Sr. Esa güey dice Robert Downey Sr. Sí, ese es R. Esa güey es buena. Y mamá, ¿cómo sería si fuera Robert Downey mamá? No. Eso es cuando usan el mismo nombre, papá e hijo. Sí, sé. Pero ¿cómo sabés que todos los jóvenes se llamen iguales? Se cambia el nombre de la mamá y quieren que todos sean Robert Downey. Robert Downey mamá. Señora. Murió a los 85 años. Ya igual. Es una edad buena para morir. A mí me vio a su hijo famoso. Y salió de las drogas. Y salió de las drogas. El problema es que el papá murió una sobredosis. Ya que el hijo se le olvidó una caja droga que encontró. No, no me fue el hoy. Oh, güeyón. Aquí sí que se viene una bala. Se murió Richard Donner. ¿Quién era? De nombre no me acuerdo. Superman, alma mortal, los Goonies, el director de... Ah, sí. Sí, verdad. Sí, supe también. Crack, Richard Donner. 91 años, güey. Puto, ojalá llegara a esa edad también. Buena edad, buena edad. El año pasado estamos en la misma. No, buena edad. Mala edad, buena edad. Sí, pues nos trajo harta alegría Don Riquicha. Sí, esa es la cuestión. Nos trajo harta películas buenas más que trajo Superman. Qué mejor. Y trajo otras, otras que eran buenas. Que no me puedo acordar ahora. ¿Los Gremlins él trajo también, pues no? La profecía. La profecía, sí. La profecía, güeyón. Película de San Damián, güeyón. Si tengo un hijo, le voy a poner Damián. Aguanta la profecía. Lo único que siempre acuerda de la profecía es el mejor regalo de cumpleaños que un ser humano puede tener. El mejor regalo de tu nana, güeyón. Saltando con una soga en el cuello y diciendo, esto es para ti, Damián. ¡Pah! Güeyón, esa, güeyón. Pero, güeyón, la raja. La viñata, la viñata. Uy, que es muy buena esa escena, güeyón. Es muy buena. Es bacala esa. Bueno, en Superman 2, igual, en Superman 2 estuvieron atados con Richard Donner. Y le cambiaron el nombre y el... Quien aparece en los créditos ahí como el director es Richard Lester. Estuvieron atados ahí con los... Con los nombres. Lady Halcón. Nunca he visto Lady Halcón. No la caché, no. Una película donde estuvo la Michelle Pfeiffer, si no me equivoco, y... Tom Hanks. No, Tom Cruise. Tom Cruise. Estuvo metido en toda la alma mortal. Sí, estuvo metido en toda la alma mortal. Ah, también dirigió los fantasmas... O sea, Scrooge. Esa hueá de la... Sí, sí. De la Navidad con el... Bill Burrey. Era buena esa película. Buena. Era buena. A mí me gusta, me la pasé. Aparte que es larga. Es como arte historia. Esa historia es que la suena entretenida. O sea, no termina nunca. ¿Qué más dirigió? Maverick. Una película de vaqueros con Mel Gibson. También dirigió Asesinos. Me imagino que esas son las con Antonio Bandera. No, dirigió Wing Commander. Nunca he visto esa hueá, pero qué mal. Bueno, pues la plata baila el mono. No, vos. Sí. Timeline. Timeline es la película de... A ver, estoy mirando. Ah, sí, la película de Paul Walker. No sé si has cachado Timeline. No. Está basado en un libro de Michael Crichton, el one que escribió... ¿Qué escribió? Jurassic Park. Jurassic Park. No, no, no. ¿Quién está? El one se supone que un profesor viaja en el tiempo y quedan atrapados, ¿cachá? Entonces, el hijo tiene que viajar en el tiempo para rescatarlo. Una hueá bien rara. No es así la media película, pero la idea no es mala. Bien. No la cacho. La idea no es mala. 16 bloques. 16 bloques. ¿Esta hueá de quién es? 16 bloques me suena. No, una hueá que estuvo al... Ah, una hueá de... Ya. No, Bruce Willis. No, es muy mal esa hueá. Ahora caché cuál es. No. Pero nos trajo buenas películas en los 80. Pero su... Como que las mejores estuvieron en los 80. Sí. Lejos. Lejos, lejos, lejos. Son mejores películas. Siga. Oh, hueá. Puta. Otro ícono. Otro ícono de la música acá en Chile. Chile. Rafael Acarra. Ah. Murió. 78 años. Yo siempre... Siempre cuando chico pensaba que Rafael Acarra era chico. Chileno. Sí. Porque cantaba una canción que decía que... Para hacer el video. Ella quiere surfe. Yo no juraba a Chiloéa. Ah, la hueá de Tebuco. La hueá de Tebuco de Conce. De Conce. Verdad. Ese es el efecto bandera de todo Chile. Sí. ¿Dónde están los papás para decirte hijo? Ella es italiana. Bueno, igual el sur de ella sigue siendo el sur de nosotros. Sí. Pero es que nunca la escuché cantando en italiano. Lo escuché siempre cantaba en español y cantaba bien. Más encima. Sí. Murió a los 68 años. Bien quería. Mujer. Bien quería. Era como bien... Y era empoderado. Sí. Pero es bien como amable, simpática. Tenía todo eso. Es como buen trato. Lo veía bien. Buena chata. Lo veía bien. Sí. Buena persona. Buena persona. ¿Qué más tenemos? Oh, murió... Ah, murió... Ned Beatty. Ned Beatty. Este actor participó en películas como Deliveras. Es una película que vi el año pasado. Y Superman. Y murió a los 83 años. ¿En Superman? ¿En qué Superman que hacían? No, no. Lo cacho de nombre. Era el planeta. Qué buena terrible. Julio. Oh, loco. Ni un respeto. Este es el... Oh, no. Ni un respeto. Ni un respeto. Estoy buscando bien. Estoy buscando. Para saber bien lo que... ¿En qué película actuó? Quiero saber bien. Sí, porque yo de nombre no lo cacho. De nombre tampoco, pero... Lo he visto... Lo he visto. Lo he visto en películas. A ver... Puta, no. O sea, es que este buen se espera muy secundario. Ya, no. Ya, ahora caché. Ya, en Deliverance actúa. Y sé quién es. En Deliverance. Sí, sé quién es. Actúa en Network. Que también vi, pero no me acuerdo quién era. Actúa en Exorcista 2, el hereje. No la vi. Ah, es Otis, el secuadro y el exclútor. Y actúa en Superman. Uno y dos. Ya, me... Da igual. Pero como que siempre era el malo. Ah, y también el escenador corrupto de Shooter. ¿Viste alguna vez Shooter? No me acuerdo. El Mikey Marr. Mikey Marr que se llama... ¿Cómo se llama el Mikey Marr? Mar... 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 Walper. ¿Walper? Walper. Ya, sí. Ese güey... Tenía una película que se llama Shooter. Y me gusta caliente esa película. Y este güey en el escenador. Era el último güey que mata. Tomen, me spoileé la hueá. Así de choro. Sí, pero me acuerdo porque siempre era como el malo en las películas. Era como actor secundario. Son actores secundarios conocidos. A ver... ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, murió el actor Charles Grodin. Y solo lo recuerdo... Por Beethoven. Murió a los 86 años. Puta, va a variar. De caso. ¿Viste Beethoven alguna vez? Eh... No. Sé que todavía no la he visto tampoco. Hay muchos. Ya, pero... Sí, pero es que esas películas como que son películas que vives cuando es chico. Sí, como que difícil que ahora uno diga... Ya no, es como que difícil que uno diga esa obra de arte. Ahora, cuando era chico, la hueá para mí era como... Me la repetíamos, hueá. No sé qué le tenía ese. Era la película esa. Ah, y ganó... Ganó Globo de Oro a Mejor Actor por... De... De... Hairbreak It. De 72. No, no cacho. Ahí sí que vio. Y la filmografía... Puta, justo aquí en la Wikipedia. La gran fuente de conocimiento. Está en... Está en español y no está bien... No está bien hecho el tema de la filmografía. No, sí lo recuerdo. Bueno, el cual tiene que haber hecho así como... Se pegó a las mea actuaciones entre los 70 y los 80. Pero lo recuerdo netamente por Beethoven. Bueno, ese es mi gran recuerdo. ¿Qué más tenemos por aquí? El... Ah, bueno, murió el astronauta Michael Collins. Pico idea quién es. Ah, ¿cómo no sé quién es Michael Collins? No, la luna. O sea, fue el huevo que no bajó la luna. Ah, entonces no importa. Murió a los 90 años. Buena edad también. Sí, buena edad. No había para qué más vivir. Se salvaron la guerra. Fue conocido como el hombre más solitario en la historia. Eso era el... Ahí viene el hombre más solitario en la historia. El huevo que no bajó. Ahí lo dejaron tirado a los hueones. Malos amigos los hueones. Malos amigos. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, una actriz británica que se llama Helen McClory. Que no la conozco, pero actuó en Peaky Blunders. Ya que está de moda la Peaky Blunders. Y en... En algunas películas de Harry Potter. Murió a los 52 años. Y para variar, descansa. Como que se repite mucho eso. Descanse lo viojo. Un héroe. Sí. Ah, hueón. Murió un héroe. Murió un héroe, hueón. Bernard Madoff. Bernard Madoff. Este hueón... Su nombre se convirtió en sinónimo de fraude financiero. Sí, ya. Sí, ahora sí que chequen. Pero a este hueón le dieron 150 años. Y el culiado murió a los 82 años. Y estafó. Estafó por un esquema Ponzi. Por 20 mil millones de dólares. El fraude financiero más grande de la historia. Y el hueón dijo que no se arrepentía. Culiado. Porque el hueón, ¿sabes lo que hizo? Estafó a pura gente de plata. Esa es la hueón que el culiado hizo. El hueón estafó a pura gente de plata. Dijo que no se arrepentía. Que los hueones eran tus hueones con plata y tonto. Hay una película. Creo que actúa el pachino. Actúa este hueón. Y la bajé y la quería ver. Porque me entendió un ronco. Quería cachar como el hueón. Más o menos mostraba como el hueón. Se había ganado todo esto rico. Y como lo habían baucado. Para poder quitarle la plata. Sí. Esa hueá es como paloño. Porque el hueón dijo que no estaba arrepentido. Que los hueones eran todos los hueones con plata. Ricos culiados. Es un verdadero Robin Hood. Es un verdadero Robin Hood. Solo que los pillaron. Esta me pegó. Porque yo en mi época de adolescente. Fui ahí jijopero. Rapero. Andaba con mis pantalones anchos. Y murió Demex. Demex tiene los medios temas. Murió a 50 años. Y por sobre todo. Si yo me acuerdo que tuve unas películas con Jet Li. Para la hueón. Pero puta. Me gustaba. Como el hueón me caía bien. Y Jet Li me caía bien. Pura. Acuerda que eran las mejores putas películas del mundo. Sí. No. Mala la huea. Mala. En todo caso. Hubo una época que los jijoperos eran como los que son ahora los de la lucha libre de cine. Sí. Hacían hartas hueas de acción. Y películas. Pero así y todo no eran. O sea este hueón lo ocuparon para hacer películas de acción. Pero por ejemplo al 50 Sim. Lo ocuparon. Hizo una película buena. Que como que contaba su historia. Y esa me gustaba harto. Como Eminem. Eminem también su película era buena porque contaba su historia. Y era valioso la película. El hueón como que siempre iba mal. El hueón se lo cagó la mina. Tenía iguales de hueón. Y el otro de la 50 Sim. Y después de la 50 Sim. Bueno actualmente va a hacer películas. El hueón sigue haciendo películas pero siempre como un rol secundario. El Ice Cube. Ice Cube también ese hueón. Ya está casi dedicado al puro cine ese hueón de Ice Cube. Ya no hace como música. Así que no. Dimex 50 años igual joven. Sí. Pero gracias a Halle. Nada que hacer. Nada que hacer. Muy mal ese lugar. Oh hueón puta. La Margarita sufrió esta muerte hueón. Debo decirlo. El príncipe Felipe de Edimburgo. Gran amante de la realeza británica. Gran amante de la realeza británica. Sufrió y que Isabel. La reina Isabel II quedó solita. Ah verdad. Que se murió ese viejo con cara de muertos. Sí. O sea murió ahí el viejito. Es que. Bueno. Hace cuánto ya se había muerto. Solo que ahora se le acabó ya. La pila que tenía todavía. La pila. Sí. Ah murió a los 99 años. Como que no están pasando los 100. Algo está pasando ahí. Oye bueno. Pero. Eso. Eso. Por no trabajar. Eso va a ser cuando no trabaja. Luego era así que el viejo se mantenía. O sea caminaba. Igual. Pero con el estilo de vida de ellos. ¿Quién no vivió hasta los 99? Imagínate un viejito de la obra. A los 99 años. No. No hay por dónde. Pero. Esa es la idea. Llegar al 99. Paraíto. De pie. De pie. De pie. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? Eh. Mira. Quizás tú la conoces. Murió Jessica Walter. Sí. Sí la conozco. Actriz recordada por sus papeles en las series. Arrested. Del development. Era ceja esa vieja. Y Archer. Sí. Ella era la voz de la mamá de Archer. Y es la. La matriarca de los. De la familia Blunt. De Blut. Tiene pinta de ser así como chola la vieja. Sí. Es que la vieja es súper como cínica en sus papeles. Esa es la hueá. Una vieja culiada cínica. Que es culiada. Por eso es súper bueno sus personajes. Y es como muy parecido. Los dos personajes que tiene. Tanto el animado como el que en Archer. Como la de la matriarca de Arrested Development. Pues eso. Si pueden ver alguna de esas dos. Veanla porque son. Son puras risas esas dos series. Sobre todo Arrested Development. Es como que mantiene la calidad. Entre las primeras temporadas. En Archer. Hay una cualidad que me pasa. Como ya en las temporadas ya finales. Pero. Como que ya no me atrae tanto. Pero. Como que siento que se le agota la fórmula. Pero. La actriz era muy buena. Y ella también se supone que era. Actriz de terror o no. Antes. Jessica Walter. O estoy confundiéndome de. Ah no. Creo que me estoy confundiendo con la Jessica Lange. Sí. Ahí me confundí. Puede ser que. La Jessica Lange era la. La de películas de terror. Sí. No. No hizo. Casi ninguna película. Como potente. Flamingo Kid. Que me suena. Pero no. ¿Quién más tenemos en lista? Ah bueno. Murió. Ricardo González. Más conocido como el payaso Cepillín. Me acuerdo de esta güey. Porque cuando tenía barba. Los buenos me decían Cepillín. Por eso recuerdo. A este. A este payaso. Y tiene una canción culiana. Tiene una canción culiana. La. Voy a acordarme. Voy a subirle al blog. Voy a poner la canción de Cepillín. Y los buenos me decían Cepillín. Me acuerdo. Yo no soy Cepillín. Así está. Como los cabos de chicos. Por eso lo recuerdo. A este caballero. ¿Quién más? Que fallece. Que fallece gente. Que no conoce uno. No conozco a nadie. Murió Menem. Esto me apareció Menem. ¿Cuántos años tenía este viejo? Ah no. No pusieron la edad. De edad desconocía. No había ama. Sí. ¿Quién más? Pero al ojo. El Menem debió haber tenido. Como unos. Oye. Oye. Por ahí. Aquí tengo. Aquí tengo actor. De peso. Que murió el año pasado. Christopher Plummer. Oh ya. Sí. Ese viejo. Vamos a echar aquí una mirada. Sí. A las películas del hombrón. Este viejo siempre hacía como papeles secundarios. Pero como que era de. De. Como de señor. Más reconocido. Mira. Actuó en. Star Trek 4. Pero puta tira tú nada. Más importante. Perdón. Me equivoqué. En Star Trek 6. En Star Trek 6. El lobo. De. Vista. Una vez lobo de. Del. Del. Jack Nicholson con la Michelle Pfeiffer. Creo que sí. Esa hueá la daban harto en el TVN. Hoy. Actuó en. En Jesús de Nazaret. Sí. ¿Quién era? José. La cruz. La juegación. No sé quién era hueá. No sé quién era. A ver. Tengo que entrar a Jesús de Nazaret ahora. Y hacer la investigación del remar. Era Herodes Antipas. Tírate más. Porque hasta que me acuerde. De una película de este hueá. A ver. Espera. Que estoy buscando Herodes Antipas. Jesús de Nazaret. Pues quiero ver la foto. Yo no he visto esa hueá. Nunca he visto Jesús de Nazaret. No. Que. A ver esa hueá. La dan todos los años. Para que lea. Por eso mismo. ¿Cómo no le iban a ver un año hueá? No. Era fome. La hueá era de Jesús. Que iba a estar mirando hueá de Jesús. Yo cuando chico. Ah. Ya está. Era un pro. Era. Era como uno de los pros. Al principio de la historia. Ya. Caché. No. Buena actuación. Buena actuación. Sí. No. Buena actuación. Nunca me gustaron las películas de Semana Santa. Ni los Diez Mandamientos tampoco. No. Si de verdad. Yo no veía esas películas. Yo cuando era Semana Santa. Yo salía a jugar. Puta hueón. Ahí tenéis. Por lo menos. Diez Mandamientos películas. Oh. La novicia rebelde. Verdad que el actor principal. La novicia rebelde. Voy a tener que. Hacer un especial de Semana Santa. Este año. La novicia rebelde. ¿La viste? No. Tampoco. Esta la hueá. La peliculaza. La novicia rebelde. Aquí. Este hueón. Tiene un nombre. Así. Este hueón es. Kito Plummer. Es. El Capitán. George Ludwig von Trapp. Con ese apellido. Están en todas las puertas. Aquí. En Santiago. Con ese apellido. A la U. De lo ande. De lo ande. Esa sí. Es conocida. La novicia rebelde. Por eso me acordaba. De este actor. Cuando jode. Jesús de Nazaret. No cachaba. Que el hueón. Era. Herode. En Jesús de Nazaret. Y ahora sé. Cuando lo voy a decir. Ah. Ese hueón es. Christopher Planck. Ya. Star Trek 6. Me dijiste. Que la hueá era ordinaria. No me acuerdo. Nunca la he visto. Siquiera yo creo. No. Es que. Nunca he visto. Ni la 1. Yo me acuerdo. De las primeras. Porque las daban. En TVN. Porque el 3. Se daba. Star Wars. Así que. Este hueón. Actuvo en 12 monos. Ya. También actúo. En Alexander. O sea. Alejandro Magno. Parece que la. Sí. La de Alejandro Magno. La leyenda. El tesoro perdido. Esas eran las películas. De Nicolas Cage. Buenas. A la de Nicolas Cage. Ah. La casa del lago. Puta me gusta esa película. Y. El. El papá. Del. Del. Ken Rip. En la casa del lago. En app. Hace la voz. ¿En serio? Sí. Ya. Ya sé quién es entonces ese viejo. Ahora sí sé quién es. Ya. Ah. La chica del dragón tatuado. Desde y feature. Ya. También actúa en esa película. Pero sí. Ya. Por la hueá de app. Me acordé la cara de ese viejo. Porque estaba confundido al principio de. Ah. Y actúo también en. ¿Cómo se llama en español esta película? Knife Out. Ah. El. Ah. Puta. Me la sé como Knife Out nomás. Sí. Yo también. De repente me sé la película en inglés. Entre navajas y secretos. Ya. Oye. La traducción culiavala. Sí. Yo les he puesto cuchillo fuerte. Sí. Yo también. Habría puesto así como navajas desenfajadas. Yo les he puesto. No. Yo les he puesto. ¿Cómo se llama esta vieja que escribe misterio? Agatha Christie. Sí. Una copia de Agatha Christie. Pero si está basada en un libro de. Ah. Verdad. Basada en Agatha Christie. ¿Estáis seguros que es de Agatha Christie? ¿Ah? Está basada. ¿Cómo? Está basada. Pero en Agatha Christie era este. En Nice Out. No. Parece que no. Sí. Parece que es de otro escritor. O escritora. Vamos. Sé que le voy a revisar al tiro. Ahí sé que me dejaste como Nice Out. El libro. No. No está basado en ningún libro. Sí. Pues si el protagonista se llama. ¿Cómo se llama este protagonista? Se llama. ¿El Poirot? Daniel Craig. Daniel Craig. Daniel Craig. ¿Cómo se llama? Benoit Blanc. Benoit Blanc. Ya. Deja revisar. ¿Y quién escribió a Benoit Blanc? Nadie. ¿O sí? Es como. No. Parece que tenéis razón. Que no. Es como una mezcla de. Sí. Parece que tenéis razón. Porque. Dirías la Wikipedia. Que estaba basada en algún libro en particular. Sí. Sí. Parece que estoy mal. La hueá que más me sorprende. De Christopher Plummer. Es que está en Jesús de Nazaret. No. 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 No lo imaginé. No lo imaginé. Sí me acordaba de lo de. La Noricia Rebente. Que para mí es un gran musical. Me gusta mucho la Noricia Rebente. Como tres horas también. Y tiene nazi hueón. Tiene nazi. Para que. La vea ahí. Tiene nazi. Eh. Eh. Oh. Oh. Yo pensé que este bueno había muerto hace tiempo. Eh. Dustin Diamond. Más conocido como Screech. De salvado por la campana. También sé por qué se murió ese bueno. Murió por. Por alguna hueá. Ese. Era como una historia media sordida que tuvo. Ah. Verdad. Yo pensé que este bueno había muerto hace tiempo. Siempre lo dan. No lo dan. Siempre hubo un muerto. Parece. Ni va a darme que haya bien Screech. Era buena serie salvada por. ¿Veis salvada por la campana? Eh. Sí. Pues. Sí la veía. Y sincronizaba mis relojes también. Y toda la hueá. Es. Buena. Sí. Sí. Se nos fue el hombre. ¿Quién más tenemos en la lista? Oh. También murió el guitarrista de Animals. Hilton Valentine. Que es conocido por el riff de Howard. House of the Rising Sun. Ah. Es pedazo de tema. Murió a los 77 años. There is. House. In your life. El medio tema es que le usan caliente películas. Es que además te. 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 Te transmite al tiro como. Es como un western la película. Sí. Como que se siente western. Como que. Es por un duelo. O como para una posada. Así entrando el hueón. De. El forajío a la posada. Donde están los villanos. Murió. También murió. Mochati. Perdón. Larrikin. Murió Larrikin. A los 87 años. Sí. Mochati. Es una copia. Juliá. De AliExpress. De Larrikin. El entrevistador. Reconocido. En Gringolante. Bueno. Acá lo cachamos. No sé. No lo conozco. Otro voz más. Que murió. De una sobreviosa accidental. Este lo conozco. Ah. Murió también el. Phil Spector. Que fue un productor de musical. Súper conocido. Y también más tráfico. Que la chucha. Que le hicieron una serie. En el HBO. Y también le hicieron un documental. Porque este hueón. Lo denunciaron. Por un asesinato. Chucha. Sí. Este hueón. Era como muy sordio. El culiao. Pero era. Era. De que era bueno. Era bueno. Pero. Pero. Pero bueno. Estuvo metido en una hueá. Así bien palo. Viste. El 2013. El 2003. Perdón. Se encontró. El cadáver. De la actriz. De 40 años. Lana Clarkson. En la mansión de. De este hueón. Seguro. Y ahí. Pero al final. El hueón. Parece que no quedó detenido. Ese hueón. Y viste. Una película inspirada. En el 2013. Que fue. La hizo HBO. Con Al Pacino. ¿Qué más? ¿Quién sacó este hueón? Si este hueón. Era como. A los Beatles. El. El Let It Be. Yo. De los Beatles. A. Al Thin Mousse Pass. De. George Harrison. Fue coproductor. También fue con. Plastio no Pan. Fue coproductor. Que ahí estaba metido también. John Lennon. El Imagine. John Lennon. De. De John Lennon. Fue coproductor. Eh. ¿Quién más? Ramones. Produjo una web de Ramones. De Yocono. John Lennon. ¿Quién? ¿Quién? Es como. Eso es como. Bueno. Con los Beatles. El One ya hizo. Ah. Después hizo como. Hartos temas. Con los temas. Con Tina Turner. El culeo. No. Sí. Culeo no. Y más Gwen. Es que no conozco. Porque me imagino que ese es famoso. En Estados Unidos. El Gwen. Pero yo sé que. El Gwen era como. Un productor de renombre. No era como. Cualquier hueón. Pero que era Traffu. Era Traffu. Este es todo metido. Parece con los. Harto con los Beatles. Por ahí. Está como su. Su mayor. Hazaña. ¿Quién más tenemos? Nos perdemos un muy buen hombre. Muirió también. Siegfried. Fishback. Fish. Fishbasher. Miembro del dúo de ilusionistas. Siegfried. And Roy. Muirió en el 81. No sé quién chuchos. Pero en Las Vegas. Estos weones. La DNA rompió. Rompió. O roto. Roto. Sí. La DNA es roto. Qué mala palabra. Sí. Murió. Harta gente que. Que no conozco. ¿Y aquí? ¿Y terminamos? Ay. No fueron tantos. Sí. Murieron gente. Sí. Lo cual. Lo cual no es malo. Lo cual no es malo. Es que así no. No se sufre tanto. No. No. Me acuerdo que el año pasado. De hecho sufrimos más. Sí. El año pasado bien harto. Y además como que los que eran. Eran como más simbólicos. Sí. ¿Quién más fue? El año pasado. ¿Qué fue? Oh. Murió el antes pasado. El antes pasado. Ah. Sí. El primer año de pandemia murió. El 2020. Sí. Pero igual. Bueno. Igual si fueron personas que alguna vez vimos. Una que otra. Bueno. Salvo usted que no vio ninguna. No. Pero Omar Little. Sí. Ese me dolió. Cuando sube. Don Christopher Plummer hizo toda su carrera. La hizo en base a la Biblia. Y usted señor. No vio ninguna. No. ¿Para qué? Yo sí. Te lo voy a castigar. Sí. Te lo voy a castigar. Así que bueno. Fue una parte. O sea. Igual había harta gente. O sea. Había hartos nombres en la lista que tenía. Tenía como 96 personas. Pero es que hartos. Eran relacionados con cosas de política. Músicos que no conocía. Entonces traté de nombrar. Como la gente como más emblemática. O que algo ubicaba. Por lo menos para decir algo. Ubico el tema. Por lo menos. Vamos a ver qué nos depara este año. Lo único que espero es no estar en esta lista. Por lo menos en unos 60 años. Ya. 50. Me estaba tirando mucho. 50. 50 años. Espero no estar en esta lista. Así que eso. Debo decir que volvimos. Estamos de vuelta. Van a haber unos cambios. Lo de siempre. No. Hay que cambiar. Vamos a hacer unos pequeños cambios. En cuanto a la periodicidad. Próximo capítulo. Yo creo que va a salir como en las dos semanas más. Y nos vamos a ir con. Predicciones de los Oscars. Al tiro. Así que. Sí. Predicciones de los Oscars. Yo creo que. Va a salir. Tendría que salir. En la semana del 21. El día 21. Lunes 21 debería estar publicado ese capítulo. ¿Por qué? Porque el 27 son los Oscars. ¿27 de marzo? Sí. Pues 27 de marzo. Chuta. Es que. Entonces. Es que es el tema de que yo la próxima semana no voy a poder estar para filmar. Ah no. Por el martes. Es que dijimos el martes. Sí. Pero es la. Vamos. Ah. La próxima semana. Ah. No. No. Es que. Sacamos el capítulo. Podemos sacar ese capítulo. En esa semana. Sacarlo. Podemos grabarlo como. El 22. Y podemos sacarlo el 25. Ah ya. Sí. Ahí sí. De forma excepcional. Debido a que. Así nos daba un poquito más de tiempo. Para tener algunas películas. También tengo que ver más cosas. No. Sí. Me tengo que poner las pilas. Entonces. La próxima semana me pongo las pilas. Y me pongo ahí. Ah. Hacer cagar viendo. Puta. Yo quiero ver una. Y la habíamos programado con los seguidos. Para fin de mes. Pero estoy creciendo que la voy a tener que adelantar. Así que. Para ver si. Para ver. Si vuelvo a ganar. Si vuelvo a ganar. Por un punto no va a ganar. Te lo haya pasado culiao. Pero ganemos. Pero ganes. Eso es lo importante. Lo importante es ganar. Aquí lo que importa. No es competir. Ni una vez somos maricona. Aquí. Lo que importa es. Ganarnos. Nada más. Nada más que ganar. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo andamos. Este año hay hartas películas nominadas. Sí. Siento yo. Como que no. Son muchas. Como que los guayos igual se pasan. Entiendo que quieran vender. Pero es mucho. Así que. Y hay hartas películas que duran como más de dos horas. Yo creo que la mayoría dura más de dos horas. Esa es la parte como más horrible. Porque si duraras las películas una hora y media. Me puedo ver dos películas entre horas. Pero ya no. Verme una. Una siguiente película. Después de ver una película de dos horas. O dos horas y media. Verso una siguiente película. Es como que. Muy. Muy pesado. Sí. Desgasta igual. Desgasta. Así que eso. Estamos de vuelta como. Tercera temporada. Llegaremos a los cien. Sí. De más. De más. Antes que nos enemistemos. Llegaremos a los cien. Así que. Así que. Un capítulo de Versus. Cosas que te gusten a ti. Y a mí no. Y al revés. Puta. Ya sabemos que los musicales. Sería uno espectacular. Sí. Uno de musicales. Deberíamos ser. Uno de. Uno de. Dedicado a. A no. A que. El otro guay. Tiene que ver weas que. De weas que no te gustan. Por ejemplo. Ver musicales. Y yo tendría que ver. No sé. Alguna wea que. Qué wea. No te gusta. Comedia. Pero. Sitcom. Puta. Sí. Pero si tú. Caché que yo genial. Le doy a todo. Sí. ¿Qué wea no te gusta a ti? Así. En cuanto a película. No. Película estilo. Como la innombrable. Pero es que esa es la. Película que no me gusta. Porque. Y la vi. Encima. Así que. Ni siquiera. Esa es la wea. Ni siquiera es como una wea. Que no quieras ver. No. Tendría que ser. Como películas de Asylum. Verlas solo. Porque si dijeron. Ya sé que las vamos a ver los dos. No tengo drama. Películas de Adam Sandler. Comedias. Igual las vería. Porque hay películas que todavía me faltan por ver. ¿Has visto la del gol? Sí. Es buena. Es buena. Es como el 92. 94. ¿Ah? 94. 95. O sea la del 94. 95. Sí. Bueno. Javi Gilmour. Sí es buena esa película. Sí. Javi Gilmour. Así que. No sé. Es difícil. Es que yo. Yo como que me gusta la wea. Porque es como. Es como ser audiófilo. Sí. Como que tenés que escuchar todas las weas. Yo soy como. Más o menos ese estilo. Tengo que ver todas las weas que más pueda. Después que la vea. Puedo decir si la wea me gusta o no. Pero siempre la voy a terminar viendo. Eso es el tema. No tengo un género que me moleste. Sí. Como yo. Sí. Más o menos musicales. Por ejemplo. Me cuesta los musicales y vi Tic Tic Boom. ¿Cuál viste? Tic Tic Boom. ¿Y qué tal? Me cuesta los musicales. Ya. No. 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 Lo que vivo en el verano. Ahí voy a hablar de eso. Ya. Por ejemplo. Gris Brillantina. ¿Tú nunca la has visto? La vi. Pero a pedazos. ¿Por qué no? Me saca. Me saca esa película. La estoy viviendo en la vida. Ah, chau. Oh. También hay dos meos temas. Más memorable. El Chumalacayapa. El único que me sé. No. Tiene otros temas. No solo ese. El Chumalacayapa Remix. No. No cancho de. ¿Qué otro? ¿La La Lan? La La Lan. Sí. Esa me. Es uno de los que pasa ahí. Sí. Sí. Esa me la pasé. Hamilton. Quiero ver. Pero en Disney. Me da. Me da una paja de sed. Y sobre todo sabiendo de que es el mismo guay que puso las músicas en. En Tic Tic Boom. Ah, verdad. Puta. Un célebre. Un guay que se hizo famoso. Gracias Hamilton. La va a puro rap. Pero no la puedo ver. No la puedo ver en Disney. En Disney Plus. Porque los guayos no la tienen sin sustitución. Ah. En español. No sabía. No. Así que la guayos hay que ver. Descargada de internet. Porque los guayos la tienen sin sustitución. Tan ingles. Mañana. O hoy día en realidad. Ah no. Mañana. Todavía no estamos. Ya. Se estrena Red. De Pixar. En Disney Plus. Red. Ah. La del panda rojo. La chiquilla. La forra. Ah ya. La sorra. Ya sí. Pero esa película. Se estrena gratis. O sea. Gratis entre comillas. Es libre para todos los usuarios. O es como de esos avances que uno tenía que pagar. O no. ¿Cachai? No. No sé. Me piensan. No. No. Voy a investigar entonces. Es tan fácil como. Mañana. Prendete. Y si le cuesta. Listo. Voy a entrar. Tiro. Porque estamos aquí. En vivo y en directo. Para todos nuestros usuarios. O sea. Usuarios. Teleescuchante. Pod que escucha. Pod que escucha. Estoy abriendo Disney Plus. Porque uno paga a estas weas. Porque weón. No. Disney la llega weón. Yo Disney la weón que más le he sacado en el último tiempo. Yo no. Sí. He visto Bob. El Boba Fett weón. He visto Marvel. Todo Marvel. Y todo Star Wars. Estoy al día en la última serie. Yo. Estoy esperando. Hoy guan que no hay. Hoy guan que no hay. Weón. Y lo más triste. Es que. Cuando llegue el Mandalorian. Ya. Estás obligado a ver Boba Fett. Estás obligado a ver Boba Fett. Sí. Pero no así cacho de que. De cómo fue la. La línea temporal ahí. Y. De Hawke. Yo te la recomiendo que la veáis en Navidad del próximo año. De este año. Es demasiado. La cuesta. Muy navideña. Muy navideña. Es que está hecha. Está hecha en Navidad. Como que. Es muy estilo Navidad. Me gustó harto como película. Como serie navideña. Recomiendo Hawke. Tiene harto estilo. Tiene una hueá que te ha. Que a mí me ha encantado cuando lo vi. Ya. Sí. Esa es la hueá. Tiene una hueá que. Que cuando lo vi fue como. Ah buena que lo rescataron. Buena que lo rescataron. Pero no puedo spoilear. Porque si no. Sí. Te va a joder la sorpresa. Pero. Te vamos a dar un tiempo. Después te vamos a spoilear. Bueno. Si no la veis. No. Ya. Y que sale. Sale algo. No. No sale. Ni siquiera sale como que. Por estrenar. Ni nada. No. No sale nada más. Ah. Entonces. De pavo. Yo también. Creo que. No porque. Pero quizás. ¿Estás seguro que va a salir mañana en Disney? Salía en el once. A veces sale igual. Entonces. Entonces. Pero quizás. A veces. Es que saldría la publicidad. Porque aunque sea de pago. Igual sale la publicidad. Para que la gente la compre. Pero que ni siquiera me sale la publicidad. Ya. Aquí estás. Muy pronto. Muy pronto. No. No dices nada. Ah. Dice como. Estreno en Disney. El once de marzo. Ya. Ah. Eso dice. Pero no sale que sea como de. De pago. Así que no. Yo creo que va a ser. Que va a ser libre. Sí. Como. Como. Como Luca. Dice que Luca también se estrenó como libre al tiro. Sí. Sí. Así que. Así que eso. Ya señor. Cortemos esta transmisión. Estamos haciendo la muy larga. Un gusto estar de vuelta. Nos veremos durante todo este año. Y no seremos parte del inmemorial. Sí. No. Te esperamos. Nunca sabes. Ya. Por lo menos este año. Ya no sé. No fuimos. Del año pasado no fuimos. Este año. Para otro año puede ser. Fue. Todavía tenemos. Como. Como nueve meses. Para llegar. No. No quiero llegar. No quiero llegar. No quiero llegar. Así que eso. Que estén bien. Cuídense. Nos estamos viendo. Tienes cierto vintecito. Porque todavía hace hasta calor. Que llegue luego el invierno. Sí. Este año. Este año espero el invierno. Como nunca. Así que eso. Nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Besitos. Chao. Chao. Besito con alcohol. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!